BELISIMO Un dibujo, un cuadro, sí. Es que viene aquí una joven modelo y la tengo que pintar. Sí, sí, una modelo, una modelo de la posada. No, por favor, no seas prosaico. Es una cuestión artística, eminentemente artística. Ella va a ser la inspiración de esa tila que tengo que preparar. No, 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 tú no te vas a quedar aquí. Tú te vas a ir inmediatamente al patio. Es más, en cuanto llegue, desapareces. No quiero que te quedes por aquí lamiendo, buscándola, poniéndole la mano encima y mucho menos buceándolo. Manda de eso. Sí, señor, te conozco muy bien. Ahí viene, ahí viene. Maestro, estoy lista para posar. Pásale. Adelante. Venga, venga, venga. Oye, no fue lo que te dije que te fue las dejas. Maestro, un favor, sí le voy a pedir. Ajá. Que mi marido nunca se entere que ha posado desnudo por usted. Es que él es un diablo celoso, que no entiende nada del arte. Por supuesto que no, tranquila. Eso va a quedar como un secreto entre usted y yo. Por supuesto que sí. Ahora, por favor, si me acompaña al atelier, vamos a buscar unos implementos para completar todo y entonces empezar. Por aquí, por aquí. ¡Gracias! Pase, pase. Ahora, este, por favor, quítese, quítese la chaqueta. Y tú, por favor, te dije que te fueras, ¿no me entendiste? No, no puedes, porque ella tiene que terminar de desvestirse. Bueno, pero ¿qué tenemos que hacer? ¡No, no, no! ¡Fuera aquí! ¡Fuera! Maestro, ¿está bien así? Ojalá, estoy vacunado. Sí, bueno, sí, sí, cómo no. Pero mire, hay algo que todavía no me convence. Suéltese más. La quiero ver más desinhibida. A ver, una pose, una pose. Eso. Todavía más, todavía más. Póngase más provocativa. Es un... Eso es. Ajá. Haga cuenta de que esté vestida. No pasa nada. Espera, déjame ver este ángulo. Está perfecto, perfecto. Ya vamos a empezar. Ajá, ajá. A ver. Con que saliste a trabajar, ¿no? Yo te explico, yo te explico, mi amor. Ajá. Pero espera un momento. Usted debe ser el marito de ella, ¿verdad? Y usted es un destructor de hogar. No, no, mi amor. No, no, me digo, señor, no. Miren, ven acá, es que, mi amor, ya, ya. No, 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 nada. Vámonos para la casa. Allá en la casa te doy tus merecidos. Así mismo, sinvergüenza. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Astructor de hogares! Pero ¿quién pudo ser? Por Dios, ¿quién fue que le dijo a este señor que su mujer estaba aquí? ¿Quién sería? ¡Claro que fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Fuiste tú! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Compre! ¡Compre! ¡Pues! ¡Ya va a hacer soteo! ¡Nueve mil doscientos cincuenta y seis! ¡Llévalo! ¡Ay! ¡Mira lo que tenemos ahí! ¡Otra! Una billetera que debe tener billetes y no precisamente lo quería. ¡Vamos a caerle! ¡Vamos! ¡Que van a hacer ustedes! ¡Están pa' con la miseria! ¡Cállate! ¡Te matamos! ¡Cállate! ¡Ay! ¡Mírame esto! ¡Esa! ¡Billeturo! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Todo el mundo! ¡Quieto que llegó la autoridad! Menos mal, vengo mal que llegó señor agente porque mire... ¡Esto transformista... queríamos ver... ¡Sí! ¡Ah! Tú no sabes que está prohibido vender... ... los juveneros en la calle chica. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Ven pa' acá. Ven, 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 Israel agente. ¡Señor agente! Tengo que hacer un aclaratorio me. Esto no era... ¿Los delincuentes son estos pervertidos si, mire? Yo lo vi... Qué vas a hacer chicos, qué vas a hacer tú... Tú lo que te la pasa con una raqueteta. tú tienes delirio entre men así que te calle la boca un momento señor agente mire no está equivocado mire está equivocado cállate pero bueno mentir si el mollo es la comadre o va a preso también pero yo no me preso esas señoritas ustedes son guías turísticas están haciendo labor de padre entonces yo les voy a decir una cosita aquí tienen la pistola para que se defiendan de borrachos como este porque yo me voy mientras ustedes están en eso yo me voy a lo que llaman de rapiña y sigan haciendo labor de padre chévenisimo